El Mandala Roms y Services, situado a 5 minutos en coche de la plaza principal, ofrece alojamientos en Arquipa. Hay conexión wifi gratuita y también se sirve un desayuno gratuito. Todas las habitaciones disponen de televisión y baño privado. Se proporciona conexión wifi gratuita en todas las instalaciones del Mandala Roms y Services. Además, el Mandala Roms y Services cuenta con recepción abierta a las 24 horas, sala de juegos y cafetería. Se facilita aparcamiento privado. El establecimiento se encuentra a 700 metros del Estadio Melcar, a 800 metros del Hospital Regional Honorio Delgado y a 5 minutos en coche de la estación de autobuses. El Aeropuerto Internacional Rodríguez Bayón se halla a 25 minutos en coche del Mandala. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.